Me llamo Ana Blas, soy inspectora jefa, jefa de sección UFAM en la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Voy a hablar de las normas básicas de actuación en los delitos violentos dentro del marco de la respuesta policial ante la violencia de género. En primer lugar decir que la normativa aplicable en caso de delitos violentos hasta el 2016 era la instrucción de la Subdirección General Operativa donde se recogían estas normas de actuación básica en los casos de comisión de delitos violentos y actualmente está regulada esta materia por una instrucción de la Dirección Adjunta Operativa del 2016 donde se recogen precisamente estas normas de actuación ante la comisión de delitos violentos. Se aplica esta normativa porque dentro de los casos en los que se aplicará son los delitos violentos comunes con resultado de muerte o lesiones graves como pueden ser asesinatos, homicidios, robos con violencia e intimidación, muertes sospechosas y agresiones sexuales. En materia de violencia de género los casos de violencia de género con resultado de muerte o agresiones sexuales entran dentro del ámbito competencial de aplicación de estas normas básicas de actuación de la policía. El objetivo de esta norma, de esta instrucción, es que las diferentes áreas policiales del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Nacional que intervienen en el caso de que se haya cometido un hecho delictivo de estas características actúen de una manera coordinada y estructurada. De lo que se trata además es de evitar la injerencia de terceras personas que no estén autorizadas a acceder al escenario del delito, bien sean funcionarios o bien terceras personas y que se pueda desarrollar de manera adecuada el trabajo por parte de los especialistas en cada materia. Las unidades que intervienen siempre en casos en los que se haya producido un delito de estas características son tres de diferentes áreas de la Policía Nacional. Por un lado, esta seguridad ciudadana, que son los funcionarios que acuden con los radiopatrullas, los distintivos y uniformados, que normalmente son los primeros en llegar al lugar cuando ha ocurrido un hecho delictivo, Policía Científica, que son los que se van a encargar de la recogida de efectos y de pruebas y Policía Judicial, que son los encargados de investigar el hecho delictivo y proceder a su esclarecimiento. Con esta normativa, por tanto, lo que se va a fijar es el área de actuación y el marco de actuación de cada una de estas tres áreas de tal manera que actúen de manera coordinada y no se superpongan o se solapen unas a otras. Por tanto, los primeros en intervenir siempre van a ser seguridad ciudadana. Ellos tienen como misión y como finalidad consolidar las actuaciones de las dotaciones de seguridad ciudadana y van a ser los garantes de la preservación de la escena del crimen. Es decir, que cuando los demás funcionarios policiales, los demás policías, tanto Policía Judicial como Policía Científica, acudan al lugar de los hechos, ese escenario esté lo más fiel posible tal y como lo dejó el agresor. Para ello, se incorporará su información al atestado policial que realice Policía Judicial y además documentarán la identidad y las actuaciones de todas aquellas personas que hayan estado en el lugar desde que ellos fueron. Su finalidad, por tanto, va a ser preservar la escena del crimen y van a adoptar previamente una serie de medidas. En primer lugar, van a comprobar que efectivamente el hecho del que se tiene conocimiento se ha producido. También van a anular la fuente de la causa. Esto significa que si, por ejemplo, para un hecho delictivo alguien ha matado, un individuo ha matado a su mujer y para ocultar el cadáver, ha prendido fuego a la vivienda provocando un escape de gas y luego un incendio, van a anular precisamente esta fuente de la causa. Es decir, van a tomar las medidas de seguridad para evitar que haya otras posibles víctimas. Van a asistir a las personas que haya heridas, se va a comunicar el hecho a las dependencias policiales y van a pedir refuerzos en caso de que ello sea necesario. Por tanto, van a preservar el escenario y para ello van a utilizar mascarillas, guantes, calzas, etcétera, todo aquello que impida una contaminación de la escena del crimen y además van a localizar a los diferentes testigos que hayan podido serlo del hecho delictivo que se trata de investigar. Como medidas de protección de la escena del crimen, van a evitar que se manipulen cualquier tipo de pruebas o indicios. La protección siempre se va a hacer desde fuera si es posible y además se va a evitar que entren personas que no estén autorizadas para que no puedan contaminar esa escena del crimen. Se va a procurar y van a procurar que todo el mundo que se encuentre en ese escenario use material de protección. Este material de protección no solamente va dirigido a evitar la contaminación de la escena sino también a que posiblemente se puedan arrastrar algunos vestigios por parte y coger algunos vestigios de la propia escena del crimen por parte de las personas que se encuentren en el lugar. Y luego se anotará la hora de entrada y de salida de todos aquellos policías o personal que acuda o que tenga que acudir a la escena del crimen. Las medidas de protección del lugar son diferentes según que estemos en un lugar cerrado o abierto, es decir, según que el hecho delictivo se haya producido en un lugar cerrado o en un lugar abierto. En caso de que se haya producido en un lugar cerrado se va a realizar un primer círculo de protección que en la mayoría de los casos y precisamente por las características propias de que se trata de un lugar cerrado bastará con este primer círculo de protección y que normalmente va a ser desde la puerta de acceso o de entrada al lugar donde se ha cometido el hecho delictivo. En caso de que se considere necesario se podría hacer un segundo círculo de protección. En los lugares abiertos la protección se complica un poco más pero también está perfectamente establecida de tal manera que habría que distinguir si se trata de la vía pública. En estos casos se va a acotar la escena del crimen a unos más o menos 20 metros del centro, del foco y va a permitirse una única vía de entrada y de salida. De lo que se trata es de que se altere lo menor posible el escenario y además se va a limitar el acceso a personas autorizadas única y exclusivamente que puede ser sanitarios, bomberos, especialistas, la comisión judicial, etcétera. De tal manera que todos los demás van a permanecer al margen de este escenario. En caso de que sea un lugar abierto pero sean descampados o parques entonces el ámbito de protección, el círculo de protección tiene que ampliarse. Tiene que acotarse con cinta policial a una distancia de más o menos cincuenta metros. Los vehículos, salvo que sea estrictamente necesario, tendrán prohibida la entrada. En muchas ocasiones, precisamente porque son descampados o parques, la entrada de vehículos puede eliminar cualquier prueba o vestigio que identifique la forma de acceso del autor al lugar. Y por supuesto también estará el acceso limitado, única y exclusivamente, a las personas autorizadas. Es decir, bomberos, sanitarios, comisión judicial y especialistas. Eso con respecto al área de seguridad ciudadana. El otro área que entra a actuar en el caso de que haya un hecho delictivo de características graves es policía científica. Aquí su misión en la escena del crimen es recoger todas las muestras y vestigios que haya en el lugar mediante la realización de la correspondiente inspección ocular. Además, esta inspección ocular lleva aparejada la realización de un reportaje fotográfico y videográfico en caso de que se considere necesario y además su obligación también será identificar a la víctima del delito y levantar, documentar, todas las actuaciones que están realizando mediante un acta de inspección ocular que será posteriormente remitida a la autoridad judicial. Conjuntamente con policía científica trabaja policía judicial. Es el tercer área policial que interviene en el caso de que se hayan cometido hechos delictivos graves. En este caso ampliará la información disponible sobre las circunstancias de los hechos. Se van a entrevistar con los testigos o las personas que puedan aportar datos sobre los hechos. Son los encargados de hacer propiamente de realizar la investigación del hecho delictivo y de esclarecerlo. Informarán a la autoridad judicial de todos aquellos avances que lleven a cabo con su investigación y van a realizar una inspección ocular no técnico policial como la de policía científica pero si trabajan codo con codo con policía científica hasta el esclarecimiento de los hechos. Este esclarecimiento de los hechos lleva a la identificación y localización del autor, su detención y su puesta a disposición de la autoridad judicial. Hasta aquí la lección relativa a la actuación en delitos graves. Espero que sea de vuestro interés. Gracias.